Bueno, gracias Rami. Acá estamos en otro bloque del Congreso. La idea es ahora charlar un poco con Marianela y con Tomás. Les cuento que yo ya me he entrevistado individualmente con cada uno de ellos. He encontrado un montón de coincidencias, hasta el punto tal que les he preguntado si se conocían y ellos no se conocían, a pesar de que las empresas están geográficamente bastante cerca. Así que bueno, vamos a arrancar con unas preguntas. Vamos a arrancar con Marianela. Marianela, la idea es, vamos a tus 25 años y contanos cómo fue, quiero ser parte de esta organización. Bueno, básicamente yo empecé a involucrarme en la empresa familiar en el último año de la facultad. Empecé dando una mano en cuestiones más que todo administrativas. Bueno, me recibí y pasado cierto tiempo como que sentí también que no, no... Había llegado como por así decirlo a mi techo en cuanto a conocimiento del área administrativa. Si bien me falta muchísimo más y quisiera seguir en eso, pero buscaba otra cosa. Entonces fue ese momento que les propuse a mis viejos y también a mi hermano, que ya estaba participando también y trabajando activamente en la empresa, de empezar a trabajar y a ser responsable en la parte técnica agrícola. Siempre, digamos, con la apertura de decir, che, si ese lugar no estaba disponible para mí, bueno, salí a buscar eso que estaba necesitando yo personalmente, digamos, de por ahí ampliar o subir la vara en cuanto a lo técnico, a lo profesional, de salir a buscarlo afuera. Y, bueno, hubo buena predisposición, hubo apertura de parte de mis viejos, de parte de mi hermano y, bueno, fue de esa manera como empecé, digamos, a trabajar en el área en la que sigo hoy desempeñándome. Es, o me toman o me toman. No, no fue tan así porque, como te digo, si no se daba esa posibilidad de, justamente, desarrollarme más en lo mío dentro de la empresa, yo estaba totalmente dispuesta a salir a buscar esa oportunidad afuera. Pero estabas clara que querías entrar y estabas clara en qué área querías estar. Sí, del cual. Bueno, vos, Alemania, este... Sí, yo en realidad, cuando terminaba la universidad, hice una breve experiencia con mi familia y, bueno, después por cuestiones de buscar nuevos desafíos, buscar crecimiento, buscar aprender cosas nuevas y también para hacer valerme por mí mismo. Tuve una experiencia, trabajar en una multinacional en Buenos Aires y después nos fuimos con mi actual mujer a Alemania. Estuve trabajando un año allá en una empresa tecnológica y, bueno, después de un tiempo, yo, bueno, quise volver y yo tenía bien en claro y me habían dejado bien en claro que las puertas de la organización estaban abiertas, que hacía falta una persona que haya estudiado licenciatura en una empresa como yo. Y, bueno, en mi caso, arreglamos con mi padre. Lo que sí recuerdo, que me pareció muy importante, es que ambos, antes de arrancar a trabajar, escribimos cuáles eran nuestras expectativas. Pará, ahí vamos ahí. Es muy interesante lo que viene ahora, pero en realidad el tema es, creo que tu viejo, por lo que habíamos hablado, creo que tu viejo sabe pescar, porque vos me dijiste en su momento, mi viejo siempre me esperó, ¿no? Sí. Entonces es como que, bueno, querés ir a hacer un viaje por Alemania a cero, querés hacer experiencias afuera a cero, y dejó que el riel vaya y en un momento dijiste, bueno, me interesa volver. Sí, sí, sí. Y ahora sí, vamos a ese word que tuviste con tu padre y dijiste, yo quiero, ¿qué querés vos? Tal cual, como dijiste, siempre en mi familia me esperaron con los brazos abiertos, siempre me dieron la libertad para hacer lo que yo quisiese hacer, digamos, nunca me pusieron ninguna traba. Y bueno, cuando conocí, tuve otra experiencia, decidí volver porque me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y en ese word, bueno, puse diferentes cosas. Entre esas cosas, el tema de la flexibilidad laboral, el tema de que yo me iba a incorporar a trabajar con cierta flexibilidad, si tenía cierta flexibilidad, si estaban dispuestos a seguir creciendo, a tener nuevos desafíos, y siempre y cuando mi opinión sea valorada y escuchada. Y bueno, casualmente mi padre puso lo mismo, pero al revés. Y bueno, se armó una buena conexión y después empecé a trabajar con mi familia. ¿Y en tu caso qué planteaste? Cuando tenías 25 años, tenías muy claro que querías entrar en la empresa, muy claro qué querías hacer en la empresa. ¿Qué planteaste para entrar? Mira, no sé si tuve muchos planteos o exigencias o cosas por el estilo. Sí veía que había muchos desafíos para mejorar en cuanto a calidad de procesos dentro de la empresa. Y bueno, era eso básicamente lo que me motivaba. Quizás no hubo un trabajo como con el caso de Tommy, pero bueno, nos fuimos entendiendo sobre la marcha y nos fuimos arreglando. Pero sí, esa visión, ese espíritu, esas ganas de intentar mejorar ciertas cosas dentro de la empresa, que todavía me falta, pero bueno, estamos en ese camino. Bien, ahora para, ya tienen como 3 o 4 años adentro de las organizaciones en las que trabajan. La pregunta es, como para trabajar ahora en lo que queda de este bloque, es para que una empresa sea atractiva, ¿qué? ¿Quién quiere arrancar? Qué buena pregunta. En mi caso, o sea, para yo sentirme atraído para trabajar en una empresa, es un poco lo que te mencionaba antes. Tiene que haber cierta flexibilidad, que me dejen manejar mis tiempos, trabajar por objetivos. Otra de las cosas que me atrae, que me parece muy importante, es el ambiente laboral, en el cual, o sea, con respecto a la gente, digamos, que haya buen ambiente, que, bueno, que eso es algo que la empresa donde trabajo actualmente lo tiene, digamos, donde hay muy buenas relaciones laborales, hay mucha transparencia, entre todos nos conocemos. Y también, algo que me parece muy importante es sentirse, sentir que lo que uno dice sea escuchado. Después se verá si se aplica o no se aplica, pero por lo menos tener el espacio para poder aportar, para poder poner tus ideas y para que esas se analicen, digamos, que sentirse que en el lugar que uno trabaja todas las opiniones valen y todo suma, digamos. Eso me parece que es lo fundamental. Yo coincido con Tomi en que intentar lograr ese buen ambiente de trabajo es fundamental. Creo que también es aspirar a la famosa mejora continua, quizás en nuestro caso, por ahí, aspirar a intentar ser un poco más ordenados todos los días. Eso creo que hace atractivo para uno y para otros. Y lo otro que hace atractivo a una empresa es tener el espacio o la posibilidad o el ámbito para, en cierta forma, crecer. Crecer personalmente y crecer, y eso es también profesionalmente. Cuando la empresa brinda ese espacio, me parece que está logrando ser atractivo para otras personas. ¿Y eso hace a la sustentabilidad? ¿No hace a la sustentabilidad de las empresas? Sí, tal cual. ¿Lo tienen como un pilar fuerte, arraigado? Sí, 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 tal cual. Y algo también que me parece muy importante y algo que es un impronte que le pongo yo y ahora con la incorporación de mi hermano y mi hermano, y algo en el que se sumó toda la empresa, incluso mi padre, es el tema de la sustentabilidad ambiental. Hoy, a la hora de tomar una decisión, algo que tenemos en cuenta y ponemos en juego es el tema de la sustentabilidad ambiental. Cuando tomamos una decisión, eso tiene un valor y está al mismo nivel que el resto de las decisiones, que el resto de las variables. Bueno, y eso tiene una carga emocional últimamente porque acabas de ser padre. Sí. ¿Y te parece que te gustaría que el ambiente... Sí, sí, me gustaría, obviamente. Me gustaría que el dejarle un lindo lugar para vivir a mi hija, digamos. O sea, por eso cada vez... O sea, por eso el conocido es muy importante. ¿Y tú? Sí, yo también lo he tenido bastante... O sea, he tenido ese foco desde mi formación como ingeniera agrónoma, he tenido ese foco. Y cada decisión que hoy me toca tomar en el área o en el área donde tengo decisión en la empresa, tengo también puesto ese criterio, digamos, para tomar decisiones. Y, bueno, es algo en donde también tenemos mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. Y forma parte también... Y esto es así, digamos, porque es parte de mis objetivos personales y profesionales. Así es. ¿Qué es el tiempo a los 28 años adentro de una empresa y una empresa familiar? ¿Cómo lo... ¿Qué importancia le dan? ¿Cómo lo creen que habíamos hablado afuera de eso de ser full time en una empresa o full life en una empresa? ¿Qué son ustedes? Sí, no sé, por ahí el límite es medio difícil. Creo que el tiempo también es una forma de remunerar, ¿no? Por ahí intentar organizar las cosas de determinada manera para poder tener después tiempo libre o a disposición de cada uno para poder hacer lo que uno quiera es también una forma de remunerar el trabajo que uno hace y que uno mismo también se tiene que esforzar para lograr eso, ¿no? Es no andar siempre en el despelote, por así decirlo, que después te termina impactando negativamente en menos tiempo libre. También es un objetivo también a lograr. Y el tiempo, digamos, es nuestra vida, digamos. O sea, el tiempo es el espacio de nuestra vida que le dedicamos al trabajo y de todas nuestras cosas. Y bueno, hablamos de full time, full life. Yo por ahí los otros trabajos que tenía, que es algo que me parece muy bueno, tenía la posibilidad de cortar una hora y después ponerme a pensar en cualquier otra cosa. Y cortaba. En cambio ahora trabajando con mi familia y teniendo algo propio y sintiendo que las cosas que decía van a repercutir en mí y en mi familia, si bien trato, y una de las cosas que le propuse a mi viejo inicialmente era tener los domingos libres para mí, para hacer cosas, igualmente los sábados, que los tengo, pero bueno, es lo que hacías del full life. O sea, vos estás haciendo otra cosa y al mismo tiempo estás pensando en el trabajo. Estás pensando en lo que tenés que hacer el lunes, lo que tenés que organizar. Entonces, hay que tratar de encontrar ese equilibrio y nada, eso, básicamente. Bueno, se reconocen, son de la misma generación, tienen padres que más o menos son de la misma edad. Ingresaron a las empresas familiares más o menos a la misma edad. No se conocían antes de esta entrevista, pero se reconocen en las líneas, en lo que quieren hacer. Tienen empresas bastante parecidas, son más o menos. Sí, 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 la verdad que sí, y no solamente me reconozco en ellas, sino que me reconozco en otras personas de mi edad, de mi generación. Y nada, siempre a veces cuando hablo con amigos y eso, como que todos más o menos vamos por la misma dirección, o pensamos más o menos parecido, o valoramos las mismas cosas en el trabajo. Bueno, un poco de invitarlos acá hoy, en este lugar, estamos en un lugar increíble, en Colonia Carolla, en una bodega muy interesante, charlando, distendiéndonos un poco. Nada, compartiendo esto, creo que tenemos un público, si bien del CREA, también hay gente que está por fuera del CREA, pero es la generación que está empujando, que viene atrás nuestro. Y la verdad que fue un placer entrevistarlos individualmente, entrevistarlos hoy, muy sorprendido. Bueno, venimos de Paula, venimos de algunos números duros, pero bueno, en definitiva acá, la idea era compartir con ustedes dos testimonios de las generaciones que vienen atrás nuestro. Así que muchas gracias. A vos, sí. Muchas gracias. Bueno, Ramiro, adelante. Gracias.